Mmm, qué interesante es la historia romana. Eh, Roica. Lo que no entiendo es... ¡Royca! ¿De qué me servirá saber todo esto cuando sea abogado? ¡Royca! ¿Qué quieres? Ya estás grabando. Oh, cierto amigo. Eh, escucha, estoy un poco ocupado. ¿Crees que podrías dar tú los anuncios? Eh, no, es tu canal. Venga, no seas flojo y haz tu trabajo. Lo dices muy fácil porque tú aún estás de vacaciones. Lo sé, ahora haz tu trabajo. Vale, pues. Fans de Machine Film, ya está disponible el capítulo número 19 de su serie favorita, Rojo contra Azul, Revelaciones. Este es el capítulo semifinal de temporada, así que no olviden dejar sus likes y comentarios. Y si quieren agradecernos, suscríbanse a nuestros canales, por favor. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook y compartir estos videos, es muy importante para nosotros. Y ahora, si me disculpan, tengo que volver a hacer mi tarea. Ah, pinche tarea, tengo que preparar una exposición para mañana. Y luego tengo que buscar la biografía de siete pinches reyes hoy. ¿Y ahora qué? ¿Eso es todo? ¿No les dirás sobre eso? Ah, eso. ¿No puedes decirles tú? Nope. ¿Por qué no? Porque yo estoy de vacaciones y tú no. No tienes idea de cuánto te odio en este momento. Pero bueno. Chicos, les tenemos una buena noticia. Los Machini Duelos Amistosos han vuelto. Y lo más seguro es que la próxima semana, Kevin Naxx, Titillo, yo y tal vez un invitado especial, tengamos un duelo amistoso. Si no quieren perderse el primer Machini Duelo, denle click y suscríbanse. Y no pierdan compartirlo con sus amigos. Y ahora, si me disculpan, tengo que seguir estudiando. ¡Ah! Roca tiene que estudiar mientras yo me relajo viendo videos. ¡Ah! Muy bien, eso es todo. ¡Se acabó! Espera, ¿qué estás haciendo? Ven, Titillo, Titillo, Titillo. Ven, te quiero decir, amigo. ¡Baja eso, tío! ¡Carajo, con la estupeta, ¿no? ¡Ah! No te me vas a escapar, cabrón. ¡No! ¡No huidas! ¡Regresa, cobarde! ¡Ah!